Hola Bueno Bueno chicos Empezamos, vale Volvemos de nuevo, capítulo 2 Seguramente Si estás viendo esto en mi canal secundario Pues que sepas que es de un directo De Mixer, donde hago todos los directos Y tendréis abajo el enlace en la descripción, vale Y si estáis viendo esto en directo Como toda la gente que está viéndome ahora mismo Aquí en directo, pues me estarán ayudando A intentar pasarme este jueguito, vale Este directo subido al canal secundario Así según va, vale Según lo he jugado, se sube, sin ningún corte Dicho esto, vamos allá No recuerdo Donde estábamos No recuerdo muy bien Lo último que habíamos hecho Tenemos esta llave Nos ha mandado este chico Este señor, Morgan Freeman Que está por aquí Nos ha mandado Que fuésemos hacia la parte de arriba Morgan Freeman está reventado Morgan Freeman está reventado Bueno, por poco tiempo Vale Hemos abierto lo del medallón Esto, os acordáis, ¿no? Que por casualidad Allí arriba Hemos puesto Hemos puesto algo No me acuerdo lo que había sido Y hemos puesto aquí Nos ha dado un medallón, ¿vale? Hemos puesto una contraseña Una contraseña que Que venía escrita en el libro Dibujada aquí ¿Vale? Eso os acordáis bien, ¿no? Hemos puesto esta contraseña que está dibujada Porque estaba dibujada León Todo eso Y Nos ha mandado ir por aquí arriba Dicho esto Me habéis dicho que vaya por la escopeta Pero no voy a ir todavía Porque Soy muy bravo Y me voy a pasar La mitad del juego sin la escopeta ¿Vale? Y también por no buscar la tarjeta Vale, ¿qué es esto? Voy a toda la ciudad Estamos haciendo la bienvenida a Raccoon City ¿Lo sabías? Aunque somos El hogar de la corporación Umbrella El gigante farmacéutico Raccoon City es una ciudad Vibrante y dinámica Con una larga historia Vale, esta guía Me salió de Raccoon City Dice El edificio dentro de la ciudad Museo, no sé qué No sé cuánto Orfanato Vale, te explica Varias cosas, ¿vale? Es una guía, sin más Tenemos una caja fuerte aquí Que no podemos abrir Muchas gracias por la donación Me encantan tus directos Crack, muchas gracias, compi Gracias, de verdad Vale Los que me decís que soy muy mal apuntando ¿Vale? Quiero que sepáis que estoy jugando Con el mando de play Si fuese con el ratón Que se apuntara así directamente Soy malo, pero no soy tanto Entonces Los que me ponéis en los comentarios Eso, que soy malo Pues Lo siento, chicos No Coño Vale, es verdad Ahora recuerdo Se había estrellado El helicóptero Se había estrellado El helicóptero ¿Recordáis? ¡Hostia! Y Y aquí tenemos zombies Aquí hay algo Aquí abajo Vale, ya habíamos abierto esa puerta Aquí nos habíamos encontrado Con Claire, ¿no? Claire se llama A ver si estoy diciendo el nombre que no es Ya no me faltaba Mal o malísimo Pero se dice con cariño Muchas gracias, Débora A ver Es que Ahora os digo en serio Es mucho más fácil Estaba hablándolo ayer con Paul Es mucho más fácil Muchísimo más fácil Eh Un tía Vale Es muchísimo más fácil Disparar con el ratón Tenemos cuchillo Sí, ¿no? No entres ahí Hay muchos Entonces, ¿pande voy? ¿Cuándo queréis que vaya? Decídelo Soy mal, pero... Ah, vale No, por aquí no Por aquí no No tenemos que ir por aquí No tenemos que ir por aquí El true king El true king ya no funciona, creo O sea, sí funciona Pero no lo he hecho bien Creo No puedo coger el cuchillo ahora ¿Lo puedo coger o no? ¿Dónde vas a coger el cuchillo? ¡Hostia! Me voy Vale, chicos Una cosa Eh Eh Eh, 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 eh Buenas, Ikari Eh Decidme para dónde tengo que ir ahora ¿Hacia dónde te deberíamos ir? Es que estoy un poco... Vuelvo al camino principal Vale Voy hacia arriba, ¿no? Decís Vale ¡Hola, Taiki! Hola Voy a coger esas tablas No puedo Coger esto ¿Qué decís? Para coger el cuchillo creo que tienes que matarlo del todo Vale Eh Eh Eh, 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 eh Dispararía lo menos posible, me decís Vale Lo oís muy alto, muy bajo He subido un poquito el volumen del juego Porque me decís que soñaba mucho mi voz Y muy poco el juego ¿Bien ahora? ¿O no? Vosotros mandáis Bueno, hacerlo Poquitas balas tengo, eh Un chino Vale, aquí no hemos entrado ¿Eso qué es? Un espejo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh Tiene un hueco aquí Para poner algo Vale Algo que no tengo yo, por supuesto, ¿no? Vale Bastas estos balas y coger las que hay ahí Vale Tienes razón Vale, la manina No puedo coger la manina Buah Pues voy a tener que Ay, qué rabia Con el puto inventario lleno Todo el día, eh Aquí no hay ningún baúl cofre de estos Raro Ah, tengo que ir abajo Va, pero es que por no ir Ahora está ahí Tarjeta Vale, ya tenemos la tarjeta Esta es la La tarjeta para Para coger la La escopeta, ¿no? Vale Que no he cogido nada Lo voy a coger ahora Tranquilos No os pongáis nerviosos Voy a hacer hueco aquí Esto Me lo voy a usar Me cojo La manina La pongo al lado La manina La pongo aquí la manina La manina Usar Uso la manina Y Y Y ya está, ¿no? Como no sueltes algo Lo ves jodido, ¿no, Débora? Yo también lo veo jodido Vale La manina esa Vale para algo ¿Para qué? No lo sé Tengo la tarjeta ya Para coger La escopeta Espera, espera un momento Que aquí me pone como una X Pero no, es para la manina Hecho de yeso Eso es que tengo que ponerle algo En la manina esa ¿Eh? Me decís que hay que poner un libro Vale, perfecto Pues ahora vamos a buscar el libro Entonces, ¿no? A ver si encuentro balas por aquí Si no, bajo a la parte de abajo Vale, ¿qué es esto? Ah, vale He ido a buscar una Manivela Una manivela Una manivela, colega Las tablas es paso de ellos Porque no tengo hueco Y... Si paso por ahí Me va a coger este tío O sea, que vamos a ir a la parte de abajo No Tengo que bajar para coger Vale Vale, 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 vale Así no, con los deditas Una cosa Sí, que están al medio Sí, sí, bajo Voy ahora mismo Voy ahora mismo a la armería La armería está justo aquí debajo, ¿no? Creo recordar Déjame, señor Vale Creo que estaba aquí abajo Es una traviesa, ¿no? Bueno, había que gastarla igual Pero no me dijisteis que podía cogerla Voy a tapiar la ventana esa Espérate 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 un poco Me estás poniendo nervioso Tapia Vale Barbacoa Zombie o la barbacoa, ¿no? Ya está Esto Hacer así No Directamente, ¿no? Vale Y ahora La armería La armería Coño ¡Ay! Joder Es que no le doy, tío Tres tiros, ¿eh? Para este mierdón ¿Pero por qué no mueres, tío? ¿No te puedo coger el cuchillo? Nada Por aquí no es Vale Tenemos que buscar la armería Que no me acuerdo dónde estaba Ey, ¿qué es eso? Aquí no es tampoco, ¿eh? ¿Qué tiene este? Balitas Vale Por aquí antes pasé corriendo Porque me están persiguiendo zombies Bueno, antes En el anterior capítulo Tengo un componente Electrónico Que es para El fusible que faltaba Para Joder, tío Es que no tengo huecos, tío ¿Puedo Puedo ¿Puedo tirar esto? Qué rabia, tío Voy a tener que ir todavía Al Al baúl, tío Voy a tener que ir al baúl, ¿eh? Son tantas cosas las que hay aquí Y tan poco inventario ¿No hay mochilas aquí o qué? ¿No hay mochilas aquí o qué? Vale, acordaos que estaba aquí, ¿eh? El fusible este está aquí Acordaos A ver qué hay aquí Vale Tenemos una manivela Que no podemos coger tampoco ¿Cómo no? Vale Genial, ¿eh? Y tenemos también Pólvora de cali Vale Todo, como veis Eh En realidad esto es como un museo, ¿no? Tú vas visitando cosas Y pones Qué susto Eh Esto es como un museo Tú vas viendo cosas ahí Las puedes ver Pero las dejas Porque Son de exposición Vale Entonces Voy a buscar La manera Porque la escopeta tampoco la puedo coger Claro Obviamente Entonces Voy a ir A ver a Morgan Freeman Dejo todo en el baúl Y vuelvo Hay mochilas que amplían Pero todas han saltado Vale Es que no sé si me creeréis Pero yo no veo nada O sea Lo veo todo Oscuro Todo Vengo ahora Cojo una camiseta La ponemos por un lado Y es un bolso improvisado ¿De verdad me lo dices en serio? Me estás trolleando Venga Sí, sí Pero Ya sé que dejo hueco Pero Voy a dejar cosas O sea Hierbas de esas Vamos a encontrar mogollón Así que las voy a dejar aquí Porque no creo yo que Me vayan a Morder mucho ¿No? Esta no la quiero para nada La cerradora esta Basura La herramienta de cortar No creo que haya que cortar mucho más De momento La tarjeta Sí que la voy a poner aquí Porque vamos a ir a por la A por la Bueno A por la escopeta Y ahora Por favor Quiero Que me salgan las cosas bien ¿Vale? Venga Ander Compi nos vemos Que sí Ringoneras Dice TCK Madre mía ¿No serás tú TCK Un pro de De esto? ¿No? ¿No serás tú Del Resident No El creador? ¿No? ¿O qué? A ver Ahora os digo en serio No sé si me estáis trolando o no Pero a ver Os voy a creer Diciéndomelo así Tan serios ¡Hostia! Justo me ha dado Joder Si primero lo digo Tiene hambre ese Mierda Espera, espera Que me he Que me he desorientado A ver A ver Francisco ¿Tú no tenías un cuchillo Clavado? Juraría que sí Para, para Un momento ¿Para dónde estoy yendo? ¿Para dónde estoy yendo? Se me ha ido la pista Uy, mi madre Espera un momento Que me he desorientado Hostia Estoy, estoy empanadísimo Aquí no ves tampoco Hostia, es que estoy buscando Lo de la escopeta ¿Dónde es lo de la escopeta? Para abrirlo con la tarjeta Espera Venga, anda Si tú no estabas aquí antes Y ahora me apareces aquí, ¿no? Anda ¡Hostia! Dejadme tranquilo Trabajar Coger mis cosas ¡Oh, y otro! ¿Pero cuántos sois aquí, tío? Hostia, pues muchos Hostia, pues muchísimos Sí, sí Ah, pues al final Se pone interesante, ¿no? La visita Co-creadora de videogame Pero eso me lo han contado Ah, vale, vale, vale ¿Dónde está tu mesa? Te estaba esperando para la fiesta Sí, ya lo veo Venga, tío Joder Parece que al final Estoy un poco jodido, ¿eh? Pero bueno, contento Vale Pero por mis cojones Que lo cojo yo a esto Hostia, ¿cómo se mueve ese, tú? El thriller El chino ¡Ay, no! ¡No, joder! Me matan ¡Ay, pensé que pasaba! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Bueno, no pasa nada Continuar Quería hacerlo ¿Me decís que no Que no gaste balas? ¿Ah, no? Ripleón Gran señor Mejor pistolero Pues sí Nada, nada Ahora lo hacemos rápidamente Eso en un momento Lo hacemos Llevamos para allá Pero lo que no entiendo yo es Cuando voy La primera vez No hay ni Dios ahí Cuando voy a la segunda Todo Todo el mundo allí En la fiesta A ver Nada, nada Esto Guardar Esto, guardar Tengo el cuchillo todavía Y esto Guardar Y esto Guardar Ahora voy a dejar una por si acaso No os pongáis nerviosos, ¿eh? No os pongáis nerviosos Que esto va volado Ahora mismo Es que había una ventana abierta Ah, que es que Si dejo las ventanas abiertas Entran por las ventanas Los zombies Oficial a este Comisaría planta baja Dentro de la caja fuerte Hay una ¿Hay una qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué? O sea, ¿a qué te refieres? Madre mía, Chris Por favor Qué comentario Más ¡Uf! ¡No! Mierda, es el zombie Esperad un momento Tranquilos No me pongáis nerviosos No me pongáis nerviosos Güey No me pongáis nerviosos Güey ¡Uf! Madre mía 3-60 ahí, ¿eh? Joder Es que es imposible, tío Nos mueven, tío Bailan aquí Como si... Yo qué sé, tío ¿Qué es lo que coño? Pesadilla de zombie De la mierda A ver Estoy bien, estoy bien Tranquilos Estoy bien Estoy bien Vale Entonces, ahora voy a cogerlo todo Y me voy a pillar de aquí Pero volando Pero volando, ¿eh? Tú tenías balas, creo Sí Tú Ahí Aquí Cogemos la manivela Que eso era para cerrar el... No sé dónde era Había como un gas Y lo podías cerrar Aquí Esto Y aquí hay una tarjeta, creo ¿No? ¿Dónde era la tarjeta? Así Combinar Espera, la tarjeta ¿Dónde la dejé? A ver que no veo ¿Dónde era la tarjeta? Que no me acuerdo Deberías haber soltado Todas las hierbas Ah, no deberías haber soltado Todas las hierbas Ya La tarjeta está en la habitación De la estatua ¿Y la estatua dónde está? Ah, arriba Vale, vale Ya se me había ido la pista Vale Hacia aquella habitación Creo que no deberíamos ir ¿No? Mejor, ¿no? Ok ¿Cómo lo veis? Pues estaba petada, ¿no? Los objetos te salen en el mapa Ah, cierto Algunos ¡Ay! Esta es una zona nueva Ah, no, no es nueva Bueno, chavales Estoy muerto, ¿eh? ¡Ah! ¡Uf! Joder, qué susto Pensé que me pillaban ya Muertín Fernández, ¿eh? ¡Ay! Otro Mierda No, he ido para donde no era Ahora para aquí Joder, tío Joder El chino El chino siempre me da la guerra Vale, bien Vale, bien Hemos salido de esta, ¿eh? Tranquilizaos Tranquilos que podemos, ¿eh? Ahora Ahora Está el de llamas aquí Hostia, dos ¿Pero qué? ¡Petao! Joder, tío Que se quema Que se quema, tú Estoy jodidísimo ya Vale Vale Los que no las cubiste no te salen Vale, vale, vale Está petado Vale Ok Confiad en mí, hombre Confiad en mí un poco Es que tenéis más poca confianza En los bancos La manina Ponemos la manina ahora Aquí Usar Ok Y aquí está la tarjeta Debemos ir A la... ¿A dónde estaba la escopeta? Que tampoco me acuerdo dónde estaba Pero bueno La buscaremos Porque esta no creo que... No, no creo que... No abre aquí esto, ¿no? Esta no es para aquí Esta no se puede aquí Aquí es otro tipo Esta es para la manivela esa Es para... Donde estaba el gas Para cortar el gas Y tirar... Y avanzar Jodidísimo, ¿eh? Pero jodidísimo No pasa nada Me voy a curar ahora Guarda la partida Sí, voy a guardar abajo Vuelve al baúl A curarte Vale, perfecto Os leo, ¿eh? Os leo Vale, recordadme Rápidamente Mientras estoy aquí Guardando y demás Y curándome ¿Dónde estaba? ¿Por dónde se accedió? ¿Por qué se accedía a... Eh... A la escopeta ¡Betone! ¡Golande! Tengo una sorpresa para ti ¿Y eso? Ya puedo respirar de nuevo Sí, ya te digo La verdad que no sé Cómo he salido de esa, ¿eh? Tenemos que ir hacia la zona Donde se subían las escaleras Y demás Todo está por ahí Lo que tenemos... A donde tenemos que acceder ahora Eh... Vamos a coger esto Vamos a usarlo Bueno, lo usamos luego Eh... 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 Lo veis bien Espera, los cartuchos Los puedo combinar, ¿no? Vale, sí Me curo Y como Dios Coge la tecla ¿Para qué? Si... Tengo que conseguir dos teclas todavía, ¿no? Eh... Vale, por donde abriste con el cuchillo Al principio del juego La tecla, la tecla, la tecla La tecla, me decís La tecla Mmm... Vale, la voy a coger Voy a guardar Ok Os leo, eh Os creo Donde abrí Donde abrí es por aquí Con el cuchillo Según me lo dieron Así que vamos a avanzar Es que voy a pasar de ellos Porque es que si no ¡Uy! ¡Son muchos! Hostia Pa' casa Vale, ya Ahora entiendo Pa' qué son las cosas La... Porque hay que tapar las paredes Vale Ahora... Ahora no entiendo todo ¡Oh! Hostia puta ¿Por dónde saltaste por la ventana? No me acuerdo Sí, ya sé por dónde es Pero tengo que llegar Buah, y aquí tenía Necesitaba la... Estoy jodido, chavales ¡Ah, no! No, es por aquí Vale, vale, vale Vale, 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 vale No estoy jodido No, no, no estoy jodido Vale, 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 vale Qué suerte, tú Justo cuando entraron Y ahora es aquí No Es aquí Ahora sí Ponemos la tecla aquí No es aquí Bueno, sí, vale, vale Vale, vale, vale Valdría aquí La tecla 2 Vale Te comes al león Sí Gil Ya, ya me han comido Ya Menudo me han liado Bueno Y aquí utilizamos Esto para conseguir La escopeta Venga Vale, 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 vale Funcionando ya, eh Cartuchos Y escopeta Perfecto Me gusta Cambiar de arma Ok Vale Y ahora Corbus Leib Atentamente dice Raider Coloca los códigos Eh Los códigos Que se puede Que se puedan abrir ¿Eh? Mira los números De las taquillas Y mete los que puedas En el panel De teclas Vale ¿Cómo? Mira los códigos De las taquillas Mira los códigos De las taquillas Ah, claro Vale Coloca los códigos Que se pueden abrir Vale, ya entendí Ya entendí Es decir, por ejemplo 208 Pues si Si tengo El 2, 0 y el 8 Se puede Se podría, ¿no? O sea, sería 208 Entiendo Vale, 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 vale O sea, por ejemplo 206 Vale Lo he puesto a A bulto, eh 203 Vale 203 que ya tengo Una mochilita, ¿vale? Eso que me decíais 203 109 Que igual no se puede abrir 106 Que hay otra tecla Ahí, ¿no? No, 203 No puedo 109 109 La cojo ahora, la cojo ahora todo 100 Obviamente no me va a dejar abrirla O sea, ponerla No me hagáis caso, eh O sea, no es por joder Pero No sería más fácil Coger la misma tecla Y ir poniéndola Y ponerla de al lado Y abrir todas las taquillas O sea Claro, no sería algo ¿Qué dices? ¿No se nos puede? Vale Sí, pero que en realidad Si cogieses la tecla Y la pusieses al lado Pero claro Sería más fácil todo En cuchillo 103 A 102 puedo 102 ¡Va! ¡Vale! ¡Perfecto! Sí Eso he pensado yo también Claro Es que Hay que darle a Coco Una pregunta No había abierto Bueno Ya está Ah, que las tengo que abrir yo Vale, vale Pensé que se abrían Solas Esta es ¿Qué es esto? Rollo de película Ni idea Una cosa Esto lo puedo combinar No Y ahora no puedo coger las balas Anda huevos Bueno, luego Hay que acordarse Que tenemos balas aquí ¿Vale? Esta es la que las puedo coger Que son de escopeta ¿No? Que las puedo combinar O sea Directamente se combinan Vale, ok 203 no puedo Vale Ok, chicos Vale ¡Hostia! ¿Qué había por aquí? Espera un momento Déjame recordar Por aquí ¿Qué había? Ah, si está aquí Vale Aquí podemos dejar Podemos guardar aquí Por si acaso Vamos a guardar ¿El carrete? Claro Habíamos ido a En el anterior capítulo Habíamos visto Que había una Un sitio De De revelar ¿No? Fotos Vale Guay Déjame coger esto Para abrir Y No voy a pasar nada más No voy a pasar nada más De momento Vale Betórix Me lo tienes que enseñar Corvus Búscate la vida Deja de usar guías No Esto es un streaming Y en estos streamings En estos juegos en directo Si no lo haría yo solo aquí Jugando yo en mi casa Lo intento Intento que Entre todos Podamos ir pasándonos el juego Tienes que entender eso Por eso El tipo de streaming Que hago yo es este Así No es búscate la vida No Yo Si no Como te digo Lo jugaría yo solo aquí en mi casa Sin streamearlo Y A mi A mi rollo Si lo hago así Es para que No sé Sobre todo la gente Que no sabe Pues que pueda pensar también Un poco Que podríamos hacer Creo ¿No? Que para eso son los streaming Para interactuar un poquito Con Con todo el mundo Madre mía Eh A ver Déjame un momento Déjame pensar un momento Joder Están entrando todo el rato Tío Aquí no había nada Oh No hay puertas Y nada aquí No hay puertas Qué susto Me ha dado Sí, sí Intento hacer Sí, sí Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Ya, ya lo sé Ya lo sé Intento hacerlo primero Ya lo sé No te preocupes A ver Eh Tenemos que buscar Que yo Sabéis que morí en todo Vale, por aquí Es que esto es exagerado Ahora como está, eh Te he petado Pero lo que mola Pero lo que mola La escopeta Lo que mola La escopeta Cuidado, eh Cuidado lo que mola Vale, por aquí Tenemos Cosillas Vale Aquí lo primero De esto me acordaba Vale Entonces Las duchitas Recuerdo que la demo Se nos terminó aquí Sí Este señor está vivo Pero Estaba Señor Vale Las taquillas se pueden abrir ¿Hay algo para coger? No Hostia, chaval Esto Aquí huele a salseini, eh Aquí va a pasar algo raro Aquí va a pasar algo raro Seguro No son los escopetas Pero los zombies normales Cuidado para los leakers Ok Entiendo Vale Ahora solo me queda recordar Cómo se sacaba la pistola Vale, perfecto La tengo Ok Hostia Ay 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 Hostia Hola ¿Qué dice? ¿Qué dice? Uf Pero Hola, chaval Eso es Spiderman Es Venom Está vivo Vaya bicho, ¿no? Estos son los leakers, ¿no? ¿Qué decís, no? Qué feos son Dice Todavía se mueve, ¿no? Vaya sustaco, ¿no? Que te has llevado, ¿no? Lion Vale Todo esto es zona nueva Una batería Que no puedo coger Por supuesto Vale Me quedan Guardados Circular interna Nota de reubicación Interna de los suministros Combinación de tres cifras De la caja Ignífuga Pasa de la oficina 2F De los stars A la oficina Oeste 1F La combinación es Vale, guay Izquierda nueve Derecha quince Izquierda Siete Cambiad la combinación Cuando lo tengáis Vale La oficina Oeste 1F Es una de las combinaciones De la caja Guay La zona del fusible Ahora la buscamos Ahora la buscamos Poquitín a poco Estás jodido, ¿eh? Estás jodido, león Aquí Se supone que tenemos que meter algo A ver Ok Es necesario Autonificar la cuenta Inserte La llave electrónica En el puerto ese Vale Para abrir aquí Ok Recordemos que tenemos Una batería ahí También, ¿eh? El fusible va Donde estaba La cortina metálica Cuando te salvó El policía La primera vez Vale, otra Las cerradoras ¿Qué son? Para los leakers Supongo que sí, ¿no? Un botiquín Bueno, no puedo coger nada Chicos Ahora sí puedo coger Porque Esto lo puedo combinar, ¿no? Hago así Y cojo esto Porque estoy jodido Me lo pondré No Son ciegos Ah Claro Si son ciegos Si son ciegos La flash No les va a hacer nada A ver, menos Sería yo El más listo De Resident Evil 2, ¿no? Una plantina Y era más roja Pero no la voy a coger ahora Porque Dejadme dejar aquí Espacio Por si Tengo que coger algo Ah, bueno Voy a coger la batería esta Que es importante, ¿no? El fusible está En la planta de abajo Pasando El helicóptero Cuando pasas por la puerta Que hay al final De la sala grande Entonces vas a ir Escribando los zombies Vale, ahí están los fusibles Ok Si caminas Si caminas espacio Los leakers No te descubrirán Son ciegos Y no hacen falta Granadas cegadoras Ok Y no te atacan Muy bien Pues muchas gracias A Diamond Y a Manue Debes ir lento Para que no te escuchen Antes de avanzar Deberías revelar el rollo Ok 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 Eh La sala para revelar Donde estaba Entonces me decís Que no avance más O avance un poquitín más Avance un pelín Buenas, Rambo Es que yo soy muy curioso ¿Sabes? Ah Mira Otra llave que no tengo Vale Si Tienes razón Debo Claro Es que no puedo avanzar Ah Si Si Perfecto Ah Amigo Y sabéis lo que es esto ¿No? Esto va a ser fácil Pero no podemos coger el medallón Que nos va a salir No podemos coger el medallón Que nos va a salir Pero lo vamos a hacer igualmente A ver ¿Dónde tenemos aquí el dibujo Que nos ha hecho nuestra hija? Aquí Eh Este ¿Cuál es? El unicornio Vale Pescado Escorpión Y Vasija ¿Esa es una vasija ¿O qué es eso? Pescado Escorpión Ya está Puzzle Me dio un de unicornio Pero no lo puedo guardar Pero bueno Joder Luego tendré que venir a por él Por aquí tengo acceso rápido seguro ¿No? Por aquí A ver ¿A qué suena eso? ¿Eso suena? ¿Eso suena? ¿Eso suena? ¿Eso suena? ¿Eso suena como muchas patas? ¿No? ¿Eso no suena a zombie? ¿No? ¿O se están comiendo a uno? ¿O no? No No Tía No voy a molestar Que están ahí Poniéndose las botas ¿Eh? Vale Esto es una biblioteca Sí, es una biblioteca ¡Ay, Dios mío! Nada, tengo que... Creo que tengo que ir a guardar cosas O hacer cosas primero Porque es que estoy pasando por alto Muchas cosas A ver, que luego nos vamos a acordar entre todos Porque es fácil, tampoco es muy complicado Pero... Eso suena a Chucky con la máscara de Shao A mí me suena a comer gambas A pelar gambas Una langosta ¡Qué susto! ¡Joder! ¡Hola! ¡Joder! Para arriba ¿A qué no subís aquí? No, no, no serán zombies inteligentes ¿No? ¿Susos tomadado eso tú cuando se ha caído? Vale Eh... Espérate Uf, déjame mirar bien esto primero Déjame mirar todo bien Hay una plantita ahí que no puedo coger Ah, no, estos son... Son... Flores del decorado Tengo que inspeccionar bien la parte de abajo Ese libro De llamas de normal O me lo parece a mí Luego tengo que mirar Por la puerta de abajo vas al vestíbulo Al vestíbulo dices a donde está Morgan Freeman ¿Sí, no? Vale ¡Epa! ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te puedo... ¿Por qué te pones nervioso? ¿Eh? Mátalos Es que no quiero... No quiero gastar balas Chapaya Toda la mano Chapaya ¿Qué le pasa a ese? Es que no le puedo dar Desde aquí ¡Ay, Dios mío! Por la puerta de arriba A ver Déjame entrar ¿Tienes una riñonera? ¿Me decís? Por aquí A ver, vamos a ver si es verdad Hostia Esto está muy feo ¿Eh? ¡Ay, muñequín! Mira Vale Tablitas Que no puedo coger tampoco Pólvora Antes de cruzar esa puerta Voy a ir por aquí Pero despacito Vamos a inspeccionar Todo Mira Mira lo que tenemos ahí ¡Bien! ¡Ay, por fin! ¡Tenemos la riñonera! Se dejará de torear a los pobrecitos A ver Garabatos de alguien Dice ¡Malditos imbéciles trajeados! Me han echado Con lo que he hecho por ellos Pero si tienen que ser así Que sea Eh Me divertido Me cuenta He encerrado todos esos cerdos En una jaula de metal Y he colocado C4 Tan solo tengo que detonarlo Y hasta la vista, amigos Vale Y aquí está el C4 Esto no será para usar aquí, ¿no? Bueno, no me digáis lo que hay que hacer No lo quiero leer todavía O sea, no sé Habrá que buscar algo para detonar eso Obviamente Para combinarlo Ponerlo ahí Colocarlo ahí Y detonar ¿Qué es esto? ¿De qué pistola es esta? Para Bellum ¿Qué es la otra que tengo? Bueno No lo voy a coger todavía Lo tengo marcado Voy a volver atrás, ¿vale? Que tengo que volver a hacer muchas cosas Si cruzo esa puerta Bueno, por curiosidad solo Un momento, ¿eh? Dejadme Por curiosidad ¿Qué es eso? Ah, esto era polvo Nada Curiosidad solo Curiosidad, curiosidad Un tía Esto Esto Uf Esto, ¿dónde es? Esto Voy a volver a por todo lo que tengo detrás, ¿eh? Oigo un zombie aquí Quiero saber a dónde me lleva esto Un momento Buah Esto, esto Esto es inmenso Esto es inmenso, ¿eh? Estoy viendo algo Vale Aquí ya hemos estado Hostia, las escaleras Vale Vale, voy a volver Hacia atrás Que me estoy Uf Las balas sirven para Matilda Y para la otra Vale Ya te acordarás de la pólvora Cuando te falten balas No la... Si la dejo ahí No es por otra razón O sea, porque no tengo hueco Si no, luego Que quiero coger varias cosas Espera, ¿eh? Vale, venga Circulando No veo nada Eso lo dejo también Cuando detone eso Tenemos el tercer medallón Ok Estos señores ¿Cómo están? Ah, venga ¿Cómo me veis? Anda Si estáis a lo vuestro Poneos a leer 50 Pero no estamos Me rompiendo A ver El problema es que ahora No puedo bajar Sin que me muerdan El cooling Ay Vaya 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 Estiva Épica ¡Mierda! Me huelen Aquí me decís Había algo para empujar ahí Eso tengo que empujarlo Espera, pues voy a matar a los zombies Entonces Hay un libro Este es el libro Que hay que poner en la estatua Es ese libro que hay que poner en la estatua Tú Sí, sí Es un happy meal Totalmente Se va a convertir en zombie Sí, pues dentro de poco Coño, espera Claro, esto abre A donde está Morgan Freeman Vale, 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 vale Así es más fácil Así es más fácil Así es más fácil Vale Ok Entonces Eh Tengo que coger el medallón Y tengo que hacer una cantidad de cosas De la hostia todavía, eh Mátalos a todos Viva el bug A tomar por el culo Siguiente Tengo uno aquí detrás Mira, se está mugeando con la Viva Hola Hola Aquí no puede pasar Que estoy segura, chaval Viva el frigman Espera Que no quiero que me muerdan, tío No más ¡Ah! ¡No puedes! Hostia, que me muerden ¡Ay, que no puedo salir ahora! Pero no, 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 no Esto no puede ser así No puede ser así Esto no puede ser así Espera, espera un momento O sea, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Bueno, bueno Se ha bugueado, eh Ahí eso, vamos Ha quedado un cerebro ahí colgando Es que esto no estaba ni en el juego previsto, eh Esto no estaba ni en el juego previsto Te lo digo ¡Aparta! Coño, ya Esto no estaba previsto ¡Dios! Calla, coño Oye Calla Mierda, no tengo más ¡Oh, justo! ¿Qué es esto? Ah, vale Necesito también una... Algo para ahí Vale Eh... Eh, eh, eh Ahora, a partir de ahora Me decís que puedo guardar la llave Vale Guay El karma Ok, sí Es el karma La verdad que a veces me río tanto de... De las cosas ¿Cómo? Vale Bueno, hay que hacer algo ahí Que no sé lo que hay que hacer Pero luego lo mire Vale Entonces Decíamos que El cerebro de uno Se ha quedado aquí Colgado, ¿no? Espera, espera ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha abierto? ¡Hostia! Espera, espera, espera Voy a curarme Voy a curarme un momento, eh Para saltar por arriba, sí ¿Qué es esto? Vale Me hace gracia cuando lo dice Pero qué Sí, eh Como que no se lo esperase ¿Eh? ¡Morgan! Sigues vivo Vale Vale, entonces ahora Lo que vamos a hacer Es Dejar aquí La llave esta Voy a coger Un poco de hierbita ¿Vale? Y nos la vamos a tomar Así Vale Los zombies son inmortales Solo puedes matarlos Durante un rato Ok Te veo muy mal Toma otros primeros Vale, sí Ya está, ya está Tranquilos Sigue yo Pero está muy jodido No pasa nada Dice Morgan cada vez Está más jodido Está jodidísimo Morgan, lo siento Pero Lo que no entiendo Es por qué no te has convertido ya O por qué no me dejas pegarte un tiro Que era lo mejor que podía pasar La verdad No te voy a engañar Voy a volver por aquí, eh Haz recapitulación De lo que tenemos que hacer ahora Vale Recapitulamos Lo que tenemos que hacer ahora es Querido amigo Inurt Tiene razón Eh Ir a por el medallón del unicornio Que lo vamos a coger ahora Ir a poner el fusible Que tenemos Eh Y cortar La puerta La cadena De la puerta Que también encontraremos ¿Vale? Ay Hostia Guarda la partida Hostia, es verdad Uf, 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 uf Uf Buenas, Ander, de nuevo Se me había olvidado Se me había olvidado Se me había olvidado Intenta no morir Vale Eso es la recapitulación de Nidara Es intenta no morir Más bien el consejo Vale Lo intentaré De verdad No os preocupéis A ver, no voy a morir Porque si lo veo feo Sacar con las copetas Me voy a tomar por el culo ¿Conseguiste el pendrive para el PC? No No he conseguido nada De hecho no sabía Me habéis hecho spoiler Porque no sabía que era un pendrive Pendrive Las zombies no son mortales Si le revientas la cabeza Entonces ya no se levantan más Dice Alcantos El problema Es que si la cabeza La cabeza está intacta Se van regenerando Y poco a poco Hasta poder moverse Vale Ok Sigue por abajo No Voy a Si me permitís Voy a seguir por aquí Porque Hostia Venga hombre Nos pongáis así Joder A ver Eh Cogemos el medallón Me lo voy a llevar No voy a volver otra vez A ponerlo y todo Es un rollo Creo Ah te lo dice el PC Es verdad Ah que sabe Hostia Eh Vale Esta llave Pues nos la darán Próximamente El jefe Va jodido Pero contento Jodido Pero contento Vale Aquí va lo del pendrive Y demás Que tengo que buscar A ver ¿Has cogido el libro de la estatua? Si lo he cogido Pero no lo he puesto Tengo que ponerlo también Una pregunta El leaker este Revienta Ah y también tenemos que abrir La caja fuerte Vale Ahí gastando agua eh Muy bien A ver Ah y esto No lo sé Tengo que mirarlo Si colocase Si lo voy a Lo voy a colocar también Pero es que A ver Necesito buscar O sea estoy recorriendo Hacia atrás Todo El fusible No me acuerdo Donde se colocaba Me lo dijisteis antes Pero lo vamos a buscar ahora Tranquilos Pero es que Si Si lo voy intentando Hacer todo A la vez Me atoro Me atoro Wey Vale Es que no sé Abajo hay una puerta Que puedo abrir Y arriba Dejadme echar un vistacín Arriba lo que había eh Que no me acuerdo Joder Un zonete Que tal Sao Dejadme mirar un momentito Lo que había eh Que no me acuerdo Hostia que Aquí había algo Para coger Nunca corras o morirás Vale No voy a correr más Pero Pero es que Perdona un momentito Es que Estoy ubicando Otra vez Que aquí no entré Desde el Capítulo 1 Ah joder Esto está todo comunicado Vale 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 Ahora ya entiendo yo Como es el tema Coloca lo que tienes Vale 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 Eh Recordadme un poquito Abajo Hostia Tu tía Es como un ladrindo Bueno nada Si no estás tan empanado Como yo hoy Si que lo puedes Memorizar bastante bien No es complicado Madera Tape las ventanas Si Debería tapear ventanas O debería hacer tantas cosas Que no hago Vale Hay unos pocos escalones Como una El Ah vale Que se cae Se cae inactivo Se cae inactivo Vale 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 Aquí se nos cayó Uno el otro día Desde arriba Mira la zomba Esta Dos Buah Lo tengo jodido Joder Tiene que estar Los huevos ya Que había aquí Vale Aquí Esto estaba buscando Colocamos el carrete Foto conmemorativa Vale Y aquí nos desvela Que Lo que tenemos que poner Es el libro que hemos encontrado Vale Perfecto Ahora si Ok Así es como sabéis lo del libro Claro Entiendo Aquí Tenemos un Voy a coger esto Porque voy a tapar Y Y Y Y Dejo algo No No voy a dejar nada más El fusil Está de la planta de abajo Pasando el helicóptero Vale Cuando pasa la puerta Al final De sala grande Entonces vas a pisar De pasillos Quedando los domingos Vale 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 ok Y aquí podemos guardar Vamos a guardar Porque creo que vamos a morir Tiene toda la pinta ¿Eh? Hostia Guardado encima de esta partida No debería Haber guardado encima de esta Porque ahora no tengo Para curarme Joder tía Ya no Me mola muy bien lo de la escopeta Ya sé que no debería usar tanto Pero Vale y ahora Espera un momentín Espera un momentín Que me Que me centre yo ¿Vale? Que me centre yo ¿Dónde estaba la 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 cadena Que no habíamos abierto? ¿Dónde estaba? Que no me acuerdo Saca un café De la máquina O sea Eh 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 Que no hay nada Por las caras que cortas A la cinta al principio Si ya sé que dije Que no usaría escopeta Pero es que No me dejan De presionar Mis Queridos amiguitos Suscriptores De que Coja escopeta Coja escopeta Y ya una vez que la cogí Ya Me caliento Y empiezo a disparar Es así Es así Ota Vale Entonces tengo que salir al principio Claro Por allí Por aquí Si Si Cierto 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 Es verdad Por aquí No tengo para curarme Si me lo estáis preguntando Más veces Ya os digo yo que no De momento no tengo Hostia Estoy Que no Si ¡Hasta los huevos me tenéis ya, eh! ¡Joder! ¡Habla como yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ha salido algo de atrás, eh! Vale Usar Tracatra Controla el gatillo, me decís Vale Aquí ¿Qué es esto? Dispositivo electrónico, vale Pues esto supongo que tendrá algo que ver también con la pila, ¿no? Que tenemos Pila y dispositivo electrónico, pues Eh... Será para el tema de... Para el tema de... De la explosión del C4 arriba, ¿no? Y ya tendríamos las tres Las tres monedas, estas, los tres medallones Debo monedas Cegadora, nada Vale, perfecto ¿Y esto para dónde va? Vale, aquí necesito la otra llave que tengo que encontrar Y esto para tapear ventanas no lo voy a coger todavía porque... Porque... A ver si me encuentro algún objeto en la que voy Vale Ok, está todo comunicado Dejadme centrarme un poco Vale Vamos ahora... A buscar la estatua A buscar la estatua Y después a poner el C4 La estatua donde coño estaba Uy Estatua ¿Dónde estaba? La estatua en el segundo piso Vale Ok Eh... 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 Aquí Y aquí Hago así O sea Si voy por oficina oeste Y entro en sala principal Desde aquí ¿Por dónde accedo a la estatua? Eh... 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 No, spoiler No me hagáis spoiler Eso no, porfa Eh... Eh... Sí, sí, tranquilos Luego tiro las tenazas Y demás No os preocupéis Pero... A ver Respondedme a esto Solo, por fi ¿Escaleras donde el helicóptero? ¿Era donde el helicóptero? ¿En qué piso? Vale A ver un momentito Aquí no me dejé nada, ¿no? Ah, sí Vale Aquí hay una caja fuerte Tengo un documento también Es que lo quiero hacer toda la vez Y toda la vez no se puede Pero había un documento que cogimos De la oficina oeste La oficina oeste Es esta Por tanto, la caja fuerte La podemos abrir ahora Que sería Nueva izquierda Quince derecha Siete izquierda Nueva izquierda Quince derecha Siete izquierda Nueva izquierda Pero, un momento Si yo le doy al mando a la izquierda Pero la rueda va para la derecha Entonces ¿Me entendéis lo que os digo? ¿Sabéis lo que os digo? Ah, vale Ya lo entiendo yo esto No Espera, espera Que no estoy entendiendo esto Al revés Sí, pero Es al revés En mi mando Yo lo doy a la izquierda Nueva izquierda O sea No sé si me entendéis Espera, a ver No entiendo yo esto Es que no lo entiendo De verdad, ¿eh? No lo estoy entendiendo O sea, sí Tienes que hacer Izquierda de tu mando Vale, vale Sí, eso hago Hostia, es que estoy muy atuntado, ¿no? Claro Es al revés Es que esto es diferente Nueva izquierda Le he dado Y se sale A ver, tranquilizaos, ¿eh? Ah, como lo había hecho Estaba bien No, está al revés Bueno Eh... Voy a probar Y... A ver Izquierda Nueve Derecha Quince Izquierda Siete A ver Esperad un momento ¿A alguien le pasa Que lo oye a Echocorus? En serio Te paras en el nueve Ah, vale, vale Joder No le tengo que dar a aceptar Es que porque me pone abajo Aceptar Claro, claro, claro Te paras Vale, vale Ya está, ya está Ya está Entonces ya está Es fácil Claro, es que no, no, no Sabía cómo era Digo yo, joder No sé si se había que darle a aceptar o no Izquierda nueve Derecha quince Izquierda siete Nueve Quince Siete Venga, va, ya está O sea Nueve Quince Siete No No sé Al revés En el mando Es al revés Es lo que os decía Es al revés La basura esta Es al revés de como va en la Según lo que le das en el mando Al revés sale en la caja fuerte Por eso no me estoy aclarando yo Por eso, porque estoy más empanado Porque he dormido tres horas, pero Pero no pasa nada, vale Entonces ahora Misiones que nos quedan por hacer Libro Eh Vale Voy por aquí Vale, 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 vale El dispositivo de seguridad está aquí Eh ¿Qué debería hacer primero? ¿Lo del dispositivo de seguridad? Bueno, sí O lo del libro Espera, voy a poner el medallón aquí Y guardar Usar Vale Sí, es verdad Lo que me estabas diciendo tú era que pruebas las dos opciones Cierto, cierto, cierto Está en helicóptero, ok Nunca hagas de banquero, por favor Te imaginas que te guarde el dinero ¿De quién? Que te guarde el dinero y luego no sepa abrirte la caja Para dártelo Vale, Ander Que aproveche Voy a un delicóstero Primero Un delicóstero Un delicóstero Tomar por culo Me dejáis en paz Chavales Aquí hay mucho, eh ¿Pero qué? ¿Qué dices, hombre? Ah, pensé que me había mordido Digo, ¿cómo? No gastes la escopete Ya Es que mira la otra Cuántas balas tengo Colegi Te ha jodido la cosa Lo siento Perdón Me voy a molestar Armando Vale Un Pero mi pregunta es Si abro aquí ahora Van a entrar los zombies, ¿no? Eh... Sufrible Vale El sufrible está puesto Ok Esa chica se veía muy guapa Si no fuera zombie Pero bueno, por favor ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Vamos a sacar el zombie Para que a ver si come a este De una puta vez Y ahí lo mata A ver si sale A comer Ah, no Se duermen Es como que se duermen Se van, se van No entran Vale La estatua ¿Dónde estaba? Otra vez lo voy a preguntar Treinta veces Preguntándolo Y treinta veces Respondiéndome vosotros Voy a cambiar la pistola Porque tengo Munición de esa Y de esta No lo tengo casi Las voy a llevar Las dos La puerta invisible Habéis flipado Ahora mismo Un bug Si, si, si Aquí no se puede entrar Al Morgan le queda Un telediario Uno Solo Medio Vale Aquí tiene que estar La estatua Porque está en rojo Si Ahí tiene que estar La estatua ¿Me equivoco? O ahí hay una caja fuerte Os reís Pero el señor Semizombi De color Le pega Llamarse Morgan Pues sí Por eso lo llamo Morgan Donde el chino En llamas Está la estatua Arriba Arriba ¿Era? ¿Era? ¿Era arriba Morgan? Ahí no es Vale No, no Espera Antes de ir al C4 Quiero ir aquí Antes de ir al C4 Espera, espera Que no quiero ir Al lado de la biblioteca La estatua está al lado De la biblioteca Vale Vale, vale, vale O sea, aquí No Atomecánico Sala de espera Cuchillo de combate Ah, mira Tengo el cuchillo ahí Esperando por mí Hijo mío Segundo piso Sala de arte Aquí tiene que ser Claro Gracias Hija mía Aquí Aquí Bien Vale Manina Con librín Lento Y ahora le pongo La manina Y el librín Y la gira Oh Qué cosas, ¿no? Un cetro ¿Cómo esto puede hacer magia? ¿Por qué se ha oído esa música rara? Vale, el cetro no tengo ni idea de pa' dónde es Pero tampoco me lo digáis, ¿vale? Lo quiero encontrar yo No me digáis pa' dónde es Ni nada de Del estilo Por fi Vale Vale Ahora vamos a poner la bomba Vamos a plantar la bomba La varita de cereal Pensé lo mismo Cuando la cogí Déjame guardar aquí primero En un segundo Por si acaso Que pueden pasar cosas raras ahí Y no quiero que pasen Morgan, estás jodido, ¿eh? Vale cómo te Cambio la voz Vale Ha cambiado la voz Advolar a los zombies Puso el medallón Me queda un medallón por poner Sí, el medallón lo puse aquí, sí Pero me queda uno Lo tenemos ya hecho, ¿eh? Si Corbus es la prota de Serior Moon Morgan sería el gato Efectivamente ¡Hostia! Espera, ¿eh? Que se me ha pinzado el cerebro otra vez Se me acaba de pinzar el cerebro Se me acaba de pinzar el cerebro Porque es lo que tiene de dormir poco Ahora el C4 Sí, el C4 ¿Tiro por aquí para arriba? ¿O estaba por...? Ah, no, estaba por aquí ¿O no? Espérate Espera un momento, ¿eh? Esto no lo cogía antes ¿Qué buscas? El C4 El C4 busco ¿Dónde cojo Coño estaba el C4, tú? Hasta que no subas No se cambia el mapa Vale Sube escaleras De la puerta de arriba Vale Vale, por eso no me salía Joder Subo por aquí, ¿no? Por la... Por aquí Venga Asúmate El buggin El buggin ¡Ah, joder! Que eso se abre para acá Uy, el buggin El buggin Uy, el buggin Venga, hambre Venga, para casa ¡Ay, que no he puesto esto! Bueno No podemos colocarlo ahí Las tanterías Para poder pasar, ¿no? Vale Por aquí C4 y pila Vale O sea C4 y pila Combinamos esto Con esto Eh, 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 eh Así Detonador Y Usamos Metardazo Cojo el medallón Ah ¡Ay! ¿Para? ¿Que he oído ahí corriendo? ¿Que fue eso que oía corriendo? ¿No habéis oído algo correr? Likker No jodas Uf Pues sí ha sonado mal, ¿eh? Pero una cosa Ah, que tengo que ponerlo Aquí, la combinación Pensé que ese era el medallón Ya que te lo daban Eh Eh, 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 eh Es Señora Flecha Señora Flecha Serpiente Señora Flecha Serpiente No se verá demasiado bien esto Perfecto Medallón Para mí Me lo llevo Ok Ahora deberíamos ir A abrir el El pasaje El pasaje, ¿no? Poniendo el tercer medallón ¿Cierto? No me ve, no me ve, ¿no? Cojones, sí me ve No Ah, que me cerró la puerta Y yo iba a escaparme Joder Carga, joder Claro, por eso suena ese bombazo Por eso suena ese bombazo Por eso suena ese bombazo Claro Porque me cerraron Se iba caminando Que me oye igual Que tienen un sonotone A ver Me meto por aquí Por la derecha Hacia aquí Y ahora para dónde voy Por aquí no puedo ir Entonces ahora me van a hacer Descubrir este camino ¿No? Ya estoy sin balas Ahora por vuestra culpa Por hacerme disparar En la escopeta ¿Veis? Que no, que no Que fue por mi culpa Que soy un necio Soy un necio, tío Pero no estoy sin balas Pero me quedan balas Combinando pólvora, sí Pero la pólvora Tenía que haberla cogido Vale, demon Gracias, compi Muchas gracias por ayudar Tanto El tiro perfecto ¿Qué me ha pasado aquí? Ay, 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 ay Pobrecitos zombies No sois nadie Ante mi escopeta La munición de escopeta Es valiosa Sí, pero es que tenía Y tenía que utilizarlo A muerte Mario Luisa La de siempre Aquí no todo Aquí es lo de las fotos Nada Voy a ver a Mario Luisa ¿Cómo llevas la puntería? Jodida Con el mando, jodida Y con el ratón Pues más o menos igual Pero con el mando de play Es más jodido La verdad A ver, ¿por dónde se iba ahora? Eh... Eh... Pin 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 Y pin Vale, chicos Vamos a abrir el pasaje El pasadizo, el pasaje Como queráis llamarlo Pero primero Es que estoy por guardar, por si acaso pasa algo aquí en la zona Está segura, a lo mejor deja de ser Segura y Y no me mola nada Cúrate y guarda, si es que no puedo Curarme, si es que no tengo hierba Es que te veo derrochar balas Y me pongo nervioso, no, no, si es que yo ya sé que os pongo nerviosos Pero es que, es que ¿Qué hago? Tengo que derrochar, chicos Derroche A matar, a matar, a matar todo el rato Ahí va Busca una salida Por ahí se puede entrar Morgan, ¿cómo vas? Bien ¿Eh? Aún vive Aún vive, vale Bueno, chicos Pues Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí, a lo mejor Si estáis viendo esto En el canal secundario Pues subiré el siguiente capítulo Cuando lo jueguen directo en Mixer Y Os diré Que muchas gracias Ramón Muchas gracias, muchas gracias Por decir que te encanta Como lo jugamos A pesar de Esto es diferente a todo A todo el mundo, eh Y nada, chicos Que Igual lo juego más tarde Y luego lo resumo También Hoy Este mismo sábado Si no, sería mañana, ¿vale? Así que nos vemos En el siguiente directo Y os mando un besito muy grande Voy a comer una paillita Que va a estar Muy rica Y os voy contando Por Twitter Y por Instagram Si juego Si vuelvo a jugar y demás Lo anuncio Ya lo sabéis, ¿vale? Nos vemos en el siguiente Que va a ser Hoy O mañana Pero va a ser O sea, no os lo perdáis No os lo perdáis, eh Tenéis que ayudarme Y acompañarme Porque me quiero pasar Por lo menos La parte de León ¿Vale? Adiós Adiós, adiós, adiós Debo la alma a todos Chao Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Gracias.